Muy buenos días, mi nombre es el Dr. Jesús Alfonso Lafarga Sazueta, alcalde de San Ignacio en este trienio 2011-2013. Quiero agradecer primeramente a los medios de comunicación la oportunidad que me dan para invitarlos al equinoccio que celebraremos el próximo 21 de marzo en Las Labradas, una zona arqueológica muy importante que fue descubierta prácticamente entre el siglo IX y X y que tenemos petroglifos que datan de miles de años. Creo que sería muy importante para los sinaloenses, inclusive para los extranjeros, visitar esa zona arqueológica, el rupestre, que afortunadamente se localiza en nuestro municipio de San Ignacio. Creo muy importante y agradecerle también a la Secretaría de Turismo que está muy involucrada muy echada para adelante en promocionar a Las Labradas. También agradecerle al señor gobernador porque él ha sido una de las personalidades que están precisamente muy interesadas en que sea un detonante esta zona arqueológica. Vamos a tener el mayor de los cuidados. Ahorita contamos con aproximadamente 600 y tantos petroglifos donde se aprecia los grabados tanto de plantas, flores, animales, seres humanos y creo que esta es una muy buena oportunidad para que se conozca este sitio que está precisamente a la orilla de Playa. Estos petroglifos, les repito, tienen miles de años y prácticamente del continente americano es de los más importantes y es que no es el único, pero vale la pena que vayamos a recibir esa energía donde van a participar algunas danzas de lloremes y creo que es una gran oportunidad que se nos da para invitar al pueblo sinaloense a que nos visiten. Las Labradas se encuentran en nuestro municipio de San Ignacio a 33 kilómetros hacia el sur. La entrada es fácil, llegar, vamos a tener señalamientos ahí para que los turistas que nos visiten no se pierdan. Está sobre la maxipista Pramo Mazatlán-Culiacán y ojalá y podamos contar con la visita de mucha gente. Queremos darle un plus a esta zona arqueológica rupestre conocida como Las Labradas y que data de miles de años para que ustedes aprecien en la orilla del mar una gran cantidad de petroglifos. Muchísimas gracias y ahí los esperamos en Las Labradas, el municipio de San Ignacio, el INAH, la Secretaría de Turismo y obviamente todas las instituciones que están involucradas, el gobierno del estado que nos está apoyando mucho y vamos a apugnar porque Las Labradas sea precisamente reconocido a nivel internacional este sitio arqueológico. Están cordialmente invitados, ahí los esperamos, seremos buenos anfitriones para todos ustedes, lleven a sus familias y obviamente también hacer la recomendación de que no se arroje basura. Queremos cuidar mucho el área de las labradas, de los petroglifos para poder nosotros darle ese plus que requiere nuestro municipio de San Ignacio y obviamente la zona arqueológica. Muchísimas gracias y ahí nuevamente lo repito, los esperamos, seremos anfitriones de mucha calidad. Muchísimas gracias.